Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, suelga con nosotros cada vez, ahora y en el Padre de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a concentrarnos un poco en esta charla sobre los orígenes y el desarrollo de esto que llamamos modernidad. La palabra misma, moderno, es una palabra antigua, pequeña paradoja. Ya entre los escritores latinos de la antigüedad se hablaba de los moderni, es decir, los modernos, que eran los que tenían un estilo de escritura, de poesía, en contraste con las formas más antiguas. Pero lo que llamamos modernidad es un proceso largo que se gesta, pues, durante varios siglos. Uno lo asocia especialmente con el siglo XVIII, con lo que hemos llamado la ilustración, una palabra que no está en nuestro tablero en este momento. Pero lo cierto es que la modernidad tiene una gestación bastante prolongada. Se puede detectar incluso desde finales del siglo XII, pero sus frutos más claros aparecerán en el siglo XVIII. Entonces, esos son 500 años largos de gestación. Hemos puesto en nuestro tablero algunas de las palabras o de los términos característicos del origen y desarrollo de la modernidad. Y lo que vamos a hacer esencialmente ahora es un recorrido por esas palabras o por esos términos para darnos cuenta de cómo se fue dando este proceso. Lo primero que aparece es el origen de las ciudades, también llamadas los burgos. El origen de las ciudades, por supuesto que ciudades ha habido desde siempre, podría decir uno. Pero que el polo central de crecimiento, de decisiones y de densidad demográfica fueran las ciudades es algo que inicia un proceso acelerado, podríamos decir desde finales del siglo XII. ¿Por qué esto es importante? Porque la Edad Media, aunque claro, el siglo XII todavía es Edad Media, la Edad Media se caracteriza por el campo, se caracteriza por lo rural. Y depender del campo trae consigo una especie de mentalidad. Es un análisis que uno pocas veces hace. Por ejemplo, la persona que está cerca del campo es una persona que sigue los ciclos de la naturaleza y que por consiguiente mira la vida como un proceso esencialmente repetitivo. Un proceso que tiene lo mismo que las estaciones en la mayor parte de los países. Entonces, pues ahí tendrás el invierno y la primavera, el verano, el otoño. Y así como se van repitiendo las estaciones, pues la vida también se va repitiendo. Este es un elemento característico de la vida del campo. El hecho de que la vida se repita, nos habla de una sociedad básicamente estática. Una sociedad en la que los valores están establecidos, las costumbres están establecidas, las relaciones familiares y sociales están establecidas. Eso es lo propio del campo. Además, el campo también invita a la paciencia y a la confianza en la providencia. En la Carta de Santiago tenemos esta expresión, que el agricultor espera las lluvias tempranas y las tardías. El campo es el lugar de la espera y en cierto sentido de la confianza. Confianza en los ritmos de la naturaleza, pero detrás de eso, confianza en Dios mismo. Confianza en Dios. Esta confianza en la providencia no implica una pasividad en el sentido de que no haya que trabajar, pero sí implica una actitud, llamémosla receptiva, frente a aquello que trae la naturaleza. Si un año es año de sequía, pues todo el mundo sabe que habrá hambre y ya está. Es decir, es algo que se acepta como un hecho con el que no puedes hacer nada. Así como tampoco puedes usualmente ni acelerar la lluvia, ni tampoco puedes hacer que amanezca más temprano o más tarde. Entonces, la mentalidad del campo es una mentalidad que es muy compatible con la Edad Media, muy compatible además porque la principal riqueza en la Edad Media era precisamente la tierra. Recordemos que se habla de un régimen feudal. Y un feudo es esencialmente una porción de tierra porque en la tierra está la riqueza fundamental. El que es dueño de la tierra se convierte prácticamente en dueño de las vidas, los proyectos, el pasado, presente y futuro de la gente que esté ahí. Ese régimen feudal y esa dependencia de la tierra empieza a cambiar dramáticamente a medida que adquieren más y más importancia las ciudades. El origen de las ciudades está vinculado con el origen, o mejor dicho, con el fortalecimiento del comercio. Básicamente, las ciudades empiezan siendo lugares de encuentro para personas que quieren ofrecer sus bienes. Por eso, las ciudades no nacen en cualquier lugar, sino nacen a las orillas de los ríos o en general en los cruces de caminos. Hay un fenómeno muy interesante que hay que destacar y que se dará masivamente en Europa, por supuesto. Y es el fenómeno de las ciudades donde la gente se consideraba libre. Esa expresión aparece en este nombre que se repite en varios lugares, en Suiza, en Francia, en Alemania. Es el nombre de Friburgo o Freiburg. Friburgo quiere decir una ciudad libre. Ve teniendo, por favor, allá presente en tu mente lo que dijimos antes de la autonomía. Una ciudad libre. Entonces, hay Friburgo en Francia, hay Friburgo en Suiza, hay Friburgo en Alemania. Ciudades libres. ¿Libres de qué? Pues libres del dominio, de las costumbres, incluso de los impuestos propios del régimen feudal. Entonces, las ciudades son un primer grito, un primer y temprano grito de autonomía. Nosotros organizamos nuestra vida. En el origen de las ciudades está el comercio. Pero hay otro elemento. ¿Quiénes pueden hacer este comercio? ¿Quiénes realizan el comercio? Pues la respuesta fácil sería los comerciantes. Pero los comerciantes se asocian para crear ciertas condiciones de mayor lucro, de mejor provecho para todos. El nombre que tienen esas asociaciones es el de guildas. Las guildas son asociaciones gremiales, asociaciones de personas que tienen un mismo oficio y que se asocian para distintos motivos, pero fundamentalmente para proteger su negocio, para mantener los precios en un margen adecuado de ganancias y, muy especialmente, también, para transmitir una enseñanza, una instrucción. Había guildas o había asociaciones de gremios para casi todas las actividades humanas. Entonces, había gente que se asociaba porque sabía del tema de la tintorería. Había gente que se asociaba porque sabía de zapatos, sabía de telas, sabía de carpintería, sabía de construcción. Los que sabían de construcción eran los que hacían casas. Casa, en francés, se dice maison. Entonces, los que hacían casas eran los que sabían de eso, de masonería, de hacer casas. El origen remoto de la masonería es una asociación medieval en donde, pues, se habían agrupado personas que conocían los secretos de la construcción. La construcción, lo mismo que tantas otras actividades, estaba llena de secretos. Piense usted, por ejemplo, lo que implica tomar el cuero de un animal, por ejemplo, una vaca. Tomar el cuero de una vaca y transformar eso en algo útil, por ejemplo, en tapicería. Pues necesitas mucho conocimiento, necesitas mucha instrucción y, por supuesto, los que tenían ese conocimiento no lo iban a compartir fácil ni abiertamente. Los que tenían ese conocimiento, los que tenían ese conocimiento lo guardaban celosamente. Pues es lo mismo que hacían los constructores. Los constructores tenían grandes secretos en donde entraban, pues, conocimientos muy específicos. Esto se nota especialmente en las más altas construcciones de la Edad Media, que son las catedrales góticas. Saber dónde hay que apoyarse y qué tipo de arco y con qué ángulo y con qué materiales, con qué grúas. Es decir, nosotros podemos admirar esas construcciones, pero si nos tocara repetirlas, pues, ya verías con cuánta dificultad lo lograríamos. Entonces, estas asociaciones de gremios que crecen en torno a las ciudades y que tienen una gran independencia con respecto al régimen feudal, son un primer grito de autonomía. Esa autonomía se conserva, por ejemplo, en la actual mazonería. Lo fundamental para los mazones es efectivamente su independencia. Por encima de los gobiernos nacionales y, sobre todo, por encima de todo régimen eclesiástico, la mazonería tiene su organización interna, tiene sus propias costumbres, tiene sus propios criterios de ascenso y tiene su conocimiento reservado únicamente para ellos. Entonces, las ciudades son un comienzo de autonomía. Otro elemento que tiene que ver con el origen de la modernidad se da mucho más en el siglo XIII. Ese elemento es el conocimiento universitario. La gran educadora en la Edad Media fue la Iglesia Católica. Y por eso, detrás de las instituciones más fuertes de conocimiento, instituciones académicas de la Edad Media, pues la institución que está detrás de todas esas instituciones académicas es la Iglesia Católica. ¿Cuál fue la institución académica más famosa, más reconocida, de más profunda influencia? La Universidad de París, que tiene su origen en el siglo XIII. La Universidad de París se encuentra en su fundación bajo directo cuidado y gobierno del arzobispo de París. Entonces, la Iglesia Católica funda esas universidades. Pero las universidades van a tener una consecuencia bastante grande, casi diríamos inesperada, en lo que tiene que ver con este proceso que estudiamos. ¿Por qué? Bueno, como diría siglos después Francis Bacon, porque el conocimiento es poder. Pero aparte de eso, no todas las universidades estaban directamente bajo gobierno de la Iglesia Católica. Un ejemplo muy importante es la Universidad de Bolonia, que tiene como centro, como columna vertebral, el estudio del derecho. Y hay algo que hay que decir. La Universidad de Bolonia quería, desde el principio, rescatar los principios del derecho civil romano. Esto quiere decir que voluntariamente, intencionalmente, se sitúan por fuera de los criterios de derecho, o los criterios morales que pueda decir la Iglesia. De nuevo, ahí está apareciendo el lenguaje de la autonomía, en el conocimiento universitario. El conocimiento universitario típico tenía dos vertientes. Había mucho estudio de la teología, pero también había el estudio de lo que se llamaban las artes liberales. El conocimiento de las artes liberales está en la prehistoria del conocimiento de la ciencia moderna. Ahí aparecían cosas como la aritmética, la astronomía, la música. Y a través de ese conocimiento, pues digamos, de un modo paulatino, Pero, sin detención, va creciendo la posibilidad de acercarse al mundo. Hay un elemento muy interesante, muy interesante, y es que el pensamiento cristiano, de alguna manera, prepara la modernidad también. Porque el pensamiento cristiano nos habla de un mundo que tiene sus propias leyes, pues las que le ha dado Dios. Pero esas leyes, esa especie de estabilidad y consistencia que tiene el mundo, puede ser estudiada. Si lo analizas bien, ese es exactamente el principio fundamental de la ciencia moderna, que vendrá a tomar fuerza, pues con Galileo, con Newton, Kepler, Copérnico, todos ellos. El pensamiento, o mejor, el principio teológico, de la estabilidad y relativa independencia de las criaturas, nos habla de las posibilidades de la ciencia moderna. Tratemos de aclarar un poco esta idea, que tal vez es como la más filosófica que vamos a brindar en esta exposición. Observemos que, si el mundo es mágico, si el mundo es sobrenatural, entonces el mundo es impredecible. Allí donde se han dado religiones animistas, no brota el conocimiento científico. Donde se afirma, por ejemplo, que las montañas tienen sus espíritus, o donde se afirma, por ejemplo, que los ríos tienen su espíritu, o su magia, o su autonomía, o donde se adoran aspectos de la naturaleza, como el sol, la luna, las estrellas, no surge la ciencia. Pero si tú miras el libro del Génesis, aquí es donde entra el pensamiento judeo-cristiano. En el pensamiento judeo-cristiano, el sol no es tratado como si fuera una entidad personal. El nombre que se le da en el libro del Génesis al sol es un lucero grande, una luz grandota. ¿Y la luna qué es? Una luz menor. Pues esta es una luz, aquí tengo yo una luz. Entonces el sol es una luz grande, como esta es una luz pequeñita. El hecho de tratar al sol como una luz grande, impide la adoración de la criatura. Y el impedir la adoración de la criatura, hace que la criatura sea estudiable por la racionalidad humana. Es decir, que hay un principio bíblico y judeo-cristiano que está detrás de lo que el concilio Vaticano II, tantos siglos después, llamaría la autonomía de lo creado. Lo creado puede ser estudiado. Consideremos una sociedad que adora a unos animales. Los hindúes o hinduistas, devotos, los practicantes del hinduismo como religión, adoran a las vacas. La vaca es un animal sagrado para los hindúes. Eso quiere decir que la vaca no es estudiable. Aquello que es sagrado, impone por sí mismo una distancia que impide la actividad racional, o por lo menos la frena. La actitud judeo-cristiana, que se va a difundir por medio de las universidades, hace que en principio el universo sea estudiable. Pero te voy a decir más. No sólo el universo es estudiable. Dios es estudiable. Entonces, en el siglo XIII, se despierta la audacia del pensamiento. Un hombre como santo Tomás de Aquino, se hace preguntas como estas. ¿Por qué se encarnó el Hijo y no se encarnó el Padre o el Espíritu Santo? Es decir, el primer potenciamiento de la razón se da en ese ámbito universitario, teológico y extra-teológico. ¿Cuántas clases de ángeles hay? ¿Son iguales todos los ángeles? ¿Por qué hay ángeles rebeldes? ¿La rebeldía de los ángeles estaba en el designio de Dios? O sea, son preguntas de una audacia, si lo piensas bien. Son preguntas de una profundidad muy grande. Una vez que se ha consagrado la Eucaristía, ¿deja en algún momento de estar la presencia de Cristo ahí? ¿O está en todo caso? ¿En qué circunstancias dejaría de estar? ¿Estamos hablando de la Eucaristía? ¿Estamos hablando de lo más sagrado que puede haber en el cristianismo? ¿Estamos hablando de la presencia misma de Cristo? ¿Y estas preguntas se las hacen? ¿Se las hacen ellos? Entonces, la universidad, el mundo universitario, que en buena parte es una creación del cristianismo, despierta la audacia y el vuelo de la razón. Es verdad que estos santos teólogos medievales, como Scoto, como Buenaventura, como Tomás de Aquino, todos estos santos medievales, al mismo tiempo que tenían esa audacia racional, tenían una profunda piedad. Eso es totalmente cierto. Pero también es cierto que quedó para la sociedad el precedente de que la razón se puede meter con lo que sea, hasta con la Eucaristía, repito. Hasta con la Eucaristía. Entonces, ahí tenemos otro elemento importante. Un elemento que va a tener repercusiones más adelante, porque poco a poco el mundo académico se irá independizando de la tutela, por no decir la férula, eclesiástica. Dije, el arzobispo de París era la gran autoridad, autoridad que tenía que ver con qué se enseña y qué no se enseña la Universidad de París. Pero eso cambia. Hasta llegar, poco a poco, a un mundo universitario en el que la razón siente que puede estudiar lo que sea y que nadie le va a poner freno a lo que yo pueda preguntar, a lo que yo pueda encontrar. Ahí hay una raíz del mundo moderno. Unos siglos después, esto es siglo XIII, lo de las universidades y va a seguir creciendo, unos siglos después, pocos, nos encontramos con la imprenta la imprenta va a cambiar completamente el juego. La imprenta va a cambiar el juego especialmente de dos maneras. Primera, la capacidad de tener una voz en la sociedad. ¿Quiénes tenían voz en la sociedad en la Edad Media? Pues básicamente los soberanos a través de sus edictos y la iglesia, sobre todo la iglesia. La iglesia tenía una gran voz, una gran voz que se utilizó para bien en muchas cosas o que se utilizó algunas veces para mal, eso también hay que decirlo. La iglesia tenía una gran voz, una voz que se hacía sentir a través de concilios, una voz que se hacía sentir de un modo casi cotidiano en los púlpitos y otras expresiones de predicación y de fe. La imprenta le da la posibilidad de voz casi a cualquiera. Si yo escribo algo y eso es interesante y hay quien lo compre, hay quien le interese, pues eso se irá difundiendo. En ese sentido, la expansión del conocimiento va a marcar una gran diferencia. Ahora, la voz de la iglesia ahora significa pues básicamente el siglo XV. La voz del conocimiento va a ser una voz entre muchas voces. Entonces, el sacerdote puede decir algo en su púlpito que lo diga pero mientras tanto yo estoy leyendo lo que a mí me gusta leer, yo estoy oyendo lo que a mí me gusta oír. La imprenta significa posibilidades nuevas de evangelización pero la imprenta también significa posibilidades nuevas de contestación a la evangelización. esto se nota en un autor hay un autor del siglo XVI un francés Michel de Montaigne Michel de Montaigne escribe fundamentalmente ensayos y utiliza esa palabra ensayos algunos dicen que él es el creador de ese género literario lo interesante de Montaigne es que él no pretende ser ortodoxo él no pretende ser fiel a nadie no es un enemigo de la fe él no es un enemigo de la fe cristiana y católica no, no particularmente pero tampoco es un amigo él quiere investigar las cosas por sí mismo y sobre todo él quiere escribir a su propio aire como a mí me guste como a mí me parezca lo que me pasa por la cabeza habla de los más diversos temas temas científicos temas sociales temas literarios recuerdos aspiraciones poesías los ensayos de Montaigne cubren todo tipo de tópicos y se difundieron bastante entonces repito las ideas de Montaigne no son necesariamente opuestas no son brutalmente opuestas a la iglesia católica o a la fe cristiana pero tampoco son ni pretenden ser una divulgación de la fe es él que está pensando otro autor anterior a Montaigne debido a mencionarlo antes de finales del siglo XV se llama Pico Pico de la Mirándola Pico de la Mirándola escribe a finales del siglo XV y él hace una especie de manifiesto humanista vale la pena en los ratos libres que le deje leer que es la ilustración de Kant que yo creo que ya debe ir más o menos por la mitad en el rato libre que usted tenga de leer a Kant lea por lo menos un pequeño artículo es muy bueno el artículo que tiene Wikipedia sobre Pico de la Mirándola suele ese Della pues se suele escribir como en italiano D-E-L-L-A Mirándola Pico de la Mirándola hace una especie de manifiesto humanista y el manifiesto humanista de este autor obviamente un italiano básicamente lo que viene a decir es que el hombre ha sido puesto por Dios para que se haga a sí mismo eso a que huele autonomía entonces básicamente lo que dice Pico de la Mirándola es es como si le hablara al ser humano le habla al hombre y le dice tú vas a hacer lo que tú quieras puedes volverte un ángel o un demonio puedes volverte una bestia o un santo tú serás lo que tú construyas de ti mismo este grito de independencia tiene una tremenda repercusión para el futuro porque aunque este hombre escribe su obra a finales del siglo XV o sea faltaban todavía no sé cuántos años para la ilustración ya tienes el pensamiento independiente y autónomo que va a caracterizar a la ilustración hay que mencionar el arte del renacimiento y el renacimiento mismo pero por qué subrayo el tema del arte el tema del arte es muy importante porque el arte medieval estaba prácticamente todo al servicio de la iglesia el arte del renacimiento lo que pretende exaltar es el ser humano a todo esto que estamos describiendo en este momento lo de la imprenta y Pico de la Mirándola y Michel de Montaigne eso que estamos describiendo corresponde a lo que se suele llamar el giro antropológico es decir ahora lo que interesa es el ser humano cómo se expresa esto en el arte en el arte medieval los temas son religiosos obviamente y las figuras son prácticamente símbolos de seres humanos pero hay una serie de descubrimientos artísticos que le dan un realismo y un naturalismo a la expresión pictórica y escultórica ¿por qué esto es importante? porque ahora importa el presente ya no importa simplemente la eternidad en cierto sentido para el hombre medieval el presente no importaba tanto porque el presente pues era una especie de ciclo que se repetía sobre sí mismo según hemos dicho en cambio en el arte renacentista el presente importa importa el cuerpo importa la belleza la belleza corporal es vista con desdén e incluso a veces con desprecio en la edad media porque puede ser una tentación por ejemplo una tentación de vanidad o una tentación de lujuria mientras tanto el renacimiento el arte del renacimiento exalta la belleza corporal tanto la belleza femenina como la belleza masculina una obra como por ejemplo esa famosa escultura de tamaño colosal el llamado David de Miguel Ángel muestra un cuerpo humano perfecto en ese caso un cuerpo masculino es un cuerpo perfecto y por lo tanto un cuerpo muy bello en las pinturas renacentistas el ser humano no simplemente es un símbolo que habla de lo que puede hacer el hombre sino que el ser humano es visto valorado elogiado por sí mismo entonces la belleza adquiere una nueva importancia es verdad que siguen utilizándose motivos religiosos pero con bastante frecuencia los motivos religiosos casi que son solo pretexto para mostrar cuerpos además junto a los motivos religiosos digamos cristianos aparecen motivos paganos seguramente hemos visto cuadros como el nacimiento de Venus uno de los cuadros renacentistas más conocidos la figura que aparece ahí la de una mujer desnuda que se cubre ligeramente los pechos el sexo pero ese cuerpo femenino que aparece ahí es un cuerpo absolutamente hermoso entonces el arte renacentista cambia el acento no importa solamente la felicidad eterna no importa solamente el cielo importa la felicidad que yo tenga ahora importa el valor que yo tenga ahora importa lo que yo pueda hacer de mi vida ahora el presente no aparece entonces como el simple resultado de un ritmo repetido de la naturaleza ni tampoco como una expectativa de lo que la providencia traiga sino que ahora el presente es el lugar del goce y el lugar de la construcción yo puedo construir mi felicidad yo puedo lograrla otro aspecto que hay que destacar del arte del renacimiento es que el arte renacentista no solamente está al servicio del deleite por ejemplo o de la evocación simbólica si por ejemplo la catedral medieval podía ser bellísima una catedral hermosísima pero toda su belleza está dirigida a exaltar la trascendencia de una felicidad que está más allá de nuestras fuerzas en cambio el arte renacentista tiene intereses políticos el primer lugar donde esto se nota o se nota como más masivamente es Florencia y particularmente pues tenemos que mencionar a la familia Medici los Medici por esta época siglo XV siglo XVI son los grandes gobernantes de la ciudad de Florencia pero por ejemplo un Lorenzo de Medici como gana aceptación cariño admiración liderazgo en el pueblo el hace grandes obras artísticas para la ciudad el arte se convierte entonces en un vehículo un vehículo de aceptación y un vehículo de liderazgo político que ya no tiene una finalidad sobrenatural sino plenamente natural este Lorenzo será conocido como Lorenzo el magnífico es la exaltación del ser humano no solamente se exalta la belleza del hombre o la belleza de la mujer no se exalta aquí se exalta el ser humano mismo el ser que es grande ser grande ser poderoso efectivamente de esta época viene esa obra archifamosa el príncipe de Nicolás Maquiavelo y que es lo que propone diríamos con un toque de cinismo que es lo que propone la obra el príncipe pues es una receta una receta de que tienes que hacer para gobernar para tener poder para ser famoso de hecho la palabra más importante en la obra del príncipe es la gloria pero no es gloria al padre y al hijo y al espíritu es la gloria de Lorenzo es la gloria de los Medici es la gloria del líder es la gloria del ser humano el arte renacentista también tiene otra importancia que ya se nota en lo que dijimos del uso de temas antiguos temas propios del paganismo y es que el arte renacentista conecta directamente con la antigüedad saltándose la edad media como un periodo poco interesante y de hecho como un periodo oscuro la idea de que la edad media es oscuridad la idea de que la edad media es un periodo que uno se puede saltar esa idea proviene del tiempo del renacimiento de hecho el nombre mismo de edad media viene del renacimiento ¿qué significa edad media? significa edad intermedia es decir tiempo que nos separa de las glorias de la antigüedad por eso los grandes humanistas pensadores humanistas como por ejemplo un erasmo de Rotterdam no se ufanan del cristianismo no, no, no ellos se ufanan de conocer y de dominar el latín y bien que lo sabían conocer y dominar el griego antiguo es decir que ellos mirarán a la edad media como una especie de valle como un paréntesis en la historia de la humanidad y por eso se habla de un renacimiento es decir la humanidad está renaciendo con nosotros ¿por qué tiene que renacer? pues porque estaba como muerta en esa edad media que era tan oscura en la que todo se veía como en una especie de penumbra permanente pegajosa ahí había oscuridad esa es la edad intermedia nosotros somos el renacer de la verdadera humanidad en ese mismo siglo 16 tenemos otra expresión muy importante para el surgimiento de la modernidad esa otra expresión es la reforma protestante aparentemente la reforma protestante tiene intereses solamente religiosos aparentemente la verdad es que la reforma protestante está envuelta dentro de un clima cultural que lo que hace es aprovechar y al mismo tiempo acelerar el pensamiento de autonomía del ser humano como se nota esto observemos el lema de Martín Lutero mi biblia y mi conciencia observa como para Lutero la autoridad de eso que se llama iglesia no cuenta a mi ninguna institución me va a decir lo que yo tengo que creer para eso tengo la biblia y por eso la interpretación privada tengo la biblia y yo entiendo yo estudio la biblia es que yo la puedo estudiar y el mensaje de la biblia surge el mensaje de la biblia aparece entonces yo no necesito que ningún obispo que ningún cardenal que ningún papa me venga a decir que es lo que dice la biblia yo la puedo leer por mi mismo además la puedo imprimir la puedo traducir algunos dicen que martín lutero es prácticamente de los creadores de la lengua alemana porque el uso que él hace del alemán en su traducción a la biblia viene a fijar el sentido de muchas palabras de ese idioma pero para efectos de nuestra reflexión lo que hay que destacar aquí es la independencia del sujeto yo no necesito de la institución tú tú cállate cállate que yo puedo entender la biblia yo conversaré con la palabra de dios la palabra de dios es la que importa por supuesto esto va a conducir a una fragmentación no solamente fragmentación de los protestantes con respecto al católicismo sino una fragmentación dentro del protestantismo entonces cada uno interpreta la biblia y salen centenares de interpretaciones y por consiguiente salen centenares de ramas del cristianismo hay otra consecuencia gravísima de la reforma protestante a finales a finales del siglo 16 el protestantismo ha penetrado con bastante vigor en muchos lugares y en muchas capas de la sociedad francesa el avance del protestantismo en Francia tiene unas consecuencias muy complejas y es bueno saber por qué después de la caída del imperio romano el primer lugar donde la fe cristiana cristiana católica obviamente tiene un hogar es Francia por eso se suele llamar a Francia la hija mayor de la iglesia porque el primer lugar donde la fe cristiana es como adoptada pues es en el imperio carolingio ya en la época de Carlos Martel y de de Carlos Magno ese es en el primer milenio a la altura del siglo séptimo octavo entonces se suponía que Francia era ya una adquisición permanente de la iglesia es la hija mayor de la iglesia cuando las ideas protestantes empiezan a penetrar con fuerza en la sociedad francesa se producen reacciones bastante violentas por parte de los católicos en contra de los protestantes también se dan reacciones bastante fuertes bastante agresivas de los protestantes en contra de los católicos estamos presenciando el origen de las llamadas guerras de religión las guerras de religión son una de las peores tragedias que ha podido padecer la fe cristiana pues en Europa y en todas partes donde Europa ha tenido influencia y donde ha tenido influencia Europa pues en el resto del mundo en África en América por supuesto en el extremo oriente allí donde ha tenido influencia Europa pues allí ha tenido repercusiones lo que estamos hablando de las guerras de religión ¿por qué las guerras de religión tuvieron una repercusión tan brutal? la razón básica es esta porque las guerras de religión son el descrédito más palpable de la fe cristiana después de décadas y décadas de atentados masacres desprecio insultos asesinatos ataques entre protestantes y católicos se necesita un árbitro se necesita alguien que en medio de católicos y protestantes diga ya deben de golpearse estúpidamente ¿y quién va a ser ese árbitro? pues ese árbitro van a ser los racionalistas los racionalistas puede llamarse una especie de patriarca del racionalismo puede llamarse así a Erasmo de Rotterdam en los ratos libres que le queda después de leer a Kant y de informarse sobre Pico de la Mirándola vuelva por favor a Erasmo uno de los programas académicos más famosos y más difundidos en Europa es el programa Erasmo el programa Erasmo lo que intenta es unificar la formación universitaria en los países de la Unión Europea es decir que de alguna manera se está mirando a ese personaje Erasmo de Rotterdam se le está mirando como una especie de patrono de la formación intelectual de Europa Erasmo conoció bastante bien el protestantismo y conoció muy bien el catolicismo tanto los protestantes como los católicos trataron de atraer a Erasmo hacia sus filas y él trató de mantenerse relativamente neutro él quería ser un hombre erudito que exalta el poder de la inteligencia humana sin comprometerse con la religión ojo con esa actitud una persona que exalta la inteligencia humana es difícil comparar la inteligencia y la formación de Erasmo con nadie de esa época el tipo era mediogenio y sobre todo un estudioso impresionante con gran capacidad para las lenguas antiguas y modernas pero él se mantiene neutro o sea que la figura de Erasmo es la figura de un árbitro que no es ni católico ni protestante sino inteligente racional es sensato entonces la herencia que dejó ojo con esto la herencia que dejó la reforma protestante fue que la sensatez no va a venir de la religión si va a escribir una sola frase de esta charla escriba por favor esa la reforma protestante produjo como fruto la idea de que la sensatez no va a venir de la religión esa idea viene de finales del siglo XVI viene de las guerras de religión en Francia viene de la intolerancia protestante contra los católicos en Suiza viene de los conflictos del naciente anglicanismo y el repunte pasajero fugaz del catolicismo en Inglaterra la sensatez no vendrá de la religión el ateo más famoso uno de los más famosos de nuestro tiempo el señor Richard Dawkins Richard Dawkins que es un llamémoslo así un apóstol del ateísmo o se puede mencionar también a Christopher Hitchens ambos son británicos Christopher Hitchens o Richard Dawkins ellos parten de la base de que de la religión solo saldrá violencia es decir que la sensatez es incompatible con la fe la sensatez es incompatible con la pertenencia a una comunidad cristiana la sensatez es incompatible con el cristianismo eso de que época viene de las guerras de religión y cuando suceden las guerras de religión pues siglo XVI y comienzos del XVII ahí es donde suceden desde esa época viene la idea tan acentuada en Europa muy especialmente en el mundo académico europeo la idea de que si tú vas a estudiar algo en serio o mejor dicho si tú vas a ser una persona de estudio de conocimiento lo primero que tienes que hacer es despedirte de la fe deja las cadenas deja el atavismo de esa fe eso ha llegado también hasta nuestro país nuevamente me disculpo porque mis ejemplos casi todos son de aquí uno de los científicos más notables más reconocidos de Colombia que ha hecho toda su labor en el exterior especialmente en Estados Unidos es el señor Ginás bueno este Ginás que es un científico que es un neurólogo este Ginás cada vez que viene a Colombia no pierde oportunidad para decirnos a los colombianos lo primero que ustedes tienen que hacer si se quiere que avance el país es inyectarle ciencia a este asunto y si usted quiere inyectarle ciencia por favor desocupe desocupe a Colombia de la fe católica saque la fe acaben con la historia católica de Colombia detengan ese virus paren esos tumores extraigan esos tumores y empezará el progreso de Colombia es decir que esto tiene una gran repercusión mira tal vez la consecuencia más grave del protestantismo no fue la escisión por sí misma tan dolorosa entre cristianos en comunión con el Papa y cristianos no en comunión con el Papa eso no es lo peor o yo no sé tal vez si es lo peor pero de lo peor sin duda es esto otro el absoluto descrédito entonces en Francia hablo de lo que he podido conocer así directamente en Francia es absolutamente inconcebible inconcebible que la fe que la fe pueda ayudar a construir una sociedad es inconcebible la sociedad se construye con la razón la sociedad se construye con el diálogo con el consenso la sociedad se construye con acuerdos la fe no ayuda sin embargo ya que hablamos de Francia ha habido unas declaraciones en su momento escandalosas tanto de Sarkozy como de el actual presidente Emmanuel Macron nada más hace unos pocos días decía Macron precisamente eso que la fe cristiana tiene elementos para aportar en la construcción de la sociedad francesa esa frase es muy tímida pero esa frase ya es una revolución ya es una revolución la situación en otros países es muy diferente y nos demoraríamos mucho examinándola una por una pero en muchos lugares se da por hecho que cuando tú vas a hablar de construir una sociedad la sociedad tiene que ser plural tiene que ser tolerante y ser creyente es ser intolerante y no es ser plural porque si tú eres creyente ya crees que tienes la verdad y entonces oye ¿de qué nos están hablando? de las guerras de religión tal vez la peor tragedia de los últimos siglos peor incluso que el ateísmo son las guerras de religión porque esto produjo una iglesia desacreditada hacia afuera y acomplejada hacia adentro algo de eso existe también en nuestros países en países digo de latinoamérica existe también eso una especie de complejo pero en la raíz ese complejo ¿de dónde viene? ese complejo viene del ridículo del asqueroso ridículo de las guerras de religión solo hay una comparación que puedo hacer imagínate un padre de familia que con ocasión de navidad o cumpleaños o lo que sea convoca un gran banquete y este padre de familia este papá se emborracha escandalosamente grita insulta se vomita rompe cosas y acaba desmayado medio dormido y medio desnudo en la mitad de la sala de la casa ahora dime que autoridad le queda a ese papá después para corregir a los hijos eso es lo que ha sucedido singularmente con las guerras de religión no es el único descrédito de la iglesia porque también está el descrédito de la inquisición también está el descrédito de galileo también está el descrédito incluso antes de las cruzadas o sea son varios descréditos pero si me preguntas y es que nos iríamos demasiado largo desarrollando más el tema si me preguntas para mí el peor de todos los descréditos son las guerras de religión las guerras de religión acabaron con la autoridad de la iglesia acabaron con la autoridad de la iglesia y va a costar siglos recuperar esa autoridad varios papas han tratado de recuperar esa autoridad de alguna manera todos lo han tratado de hacer si tú miras Pío XII por ejemplo la erudición de Pío XII para hablarle a tantos actores de la sociedad contemporánea era una manera de digamos reposicionar a la iglesia si tú miras a Juan XXIII y su actitud bondadosa se le llama el Papa Bueno San Juan XXIII su actitud bondadosa acogedora de alguna manera es reposicionar a la iglesia si tú miras el discurso de Pablo VI ante la organización de Naciones Unidas es común decirle a las naciones precisamente común decirle al mundo entero miren nosotros no somos un virus nosotros no hacemos daño nosotros tenemos algo muy bueno para aportar si tú miras a Juan Pablo II su grito es ese abrid las puertas al Redentor no tengáis miedo Benedicto pues es el gran estudioso de todos estos fenómenos una buena parte de lo que yo estoy comentando aquí lo tomo de discursos y escritos del Papa Benedicto XVI o XVI a su manera el Papa Francisco sigue haciendo lo mismo el Papa Francisco de alguna manera cuando presenta a la iglesia ante todo como servidora cuando habla más o menos cada semana o cada dos semanas habla en contra de la violencia religiosa en contra del clericalismo en contra de la arrogancia de nosotros sacerdotes y consagrados lo que le está diciendo al mundo es bueno y también a nosotros por supuesto lo que está diciendo es mire si tenemos un lugar un lugar de servicio que es un lugar bello esta es una herida absolutamente brutal y el antecedente próximo de la modernidad para mí esta es solo una opinión personal está ahí ahí lo tienes ahí está cuando se desacreditan católicos y protestantes surge una nueva clase social esa nueva clase social son los intelectuales si tú miras a qué aspiraba a ser Diderot a qué aspiraba a ser D'Alembert los dos de la enciclopedia a qué aspiraba a ser Voltaire qué aspiraban ellos ellos aspiraban a tener un lugar de mando en la sociedad ellos estaban a codazos abriéndose espacio en una sociedad donde solo tenían capacidad de voz y de mando la nobleza y el clero eso es lo que ellos quieren acabar con esa hegemonía de la nobleza y el clero por eso Voltaire más que oponerse directamente a Dios de hecho él era un deísta él admitía la existencia de Dios por eso Voltaire tiene su guerra como se dice en este país su guerra casada con la institución eclesiástica por eso se opone radicalmente a lo que sea revelación sobrenatural porque en el momento en el que tú hablas de revelación sobrenatural tú hablas de iglesia y apenas tú me hablas de iglesia tú hablas de institución lo que querían estos ilustrados básicamente era abrirse paso adquirir una tajada jugosa de poder pero antes de llegar a ellos hay que mencionar el avance de la ciencia y la técnica cuando empezaban a declinar cuando empezaban a declinar las guerras de religión surgía una realidad nueva esa realidad nueva era la ciencia moderna Galileo la ciencia moderna merecería tanta tanta explicación pero vamos resumiendo porque hay que terminar la ciencia moderna básicamente lo que viene a decir es este instrumento que tenemos y que se llama racionalidad es la fuente de la transformación y el que transforma el mundo lo hace amable y lo hace un lugar feliz la felicidad es posible y la felicidad la conseguiremos por medio de la ciencia muere Galileo y en ese año nace Isaac Newton Newton es difícil para nosotros percibir el impacto de Newton Newton escribe una ley la ley de gravitación universal que es tan válida en los cielos como en la tierra Newton unifica el universo el mundo de los antiguos si nos devolvemos incluso a Aristóteles o a Ptolomeo el mundo de los antiguos era un mundo que separaba estrictamente lo terrenal y lo celestial Newton unifica eso la misma inteligencia que me permite a mi estudiar los procesos mecánicos en la tierra es la misma inteligencia que me permite describir como se tienen que mover los planetas le preguntan a Newton si la atracción entre dos cuerpos depende de las masas y de la distancia no de la distancia del cuadrado de la distancia que curva dibuja un planeta cuando gira alrededor de otro o un cuerpo alrededor de otro y responde Newton una elipse resulta que la tierra hace una elipse y Júpiter hace una elipse mejor dicho todos los planetas hacen elipses y no solo los planetas del sistema solar ya se han descubierto más de cuatro mil planetas fuera de este sistema solar todos hacen elipses y quien descubrió eso Newton o sea él descubrió una ley que se aplica para todo o sea imagínate el poder de esa ley y entonces le preguntan y usted por qué sabe que es una elipse y responde Newton que no tenía nada de humilde porque lo he calculado el tipo inventó el cálculo diferencial y el cálculo integral o sea imagínate la potencia de la inteligencia para saber cómo se tienen que mover los planetas en la galaxia Andrómeda yo sé cómo se mueven los planetas en Andrómeda yo sé cómo se mueven y cómo lo sabes por la ley de gravitación universal y el cálculo diferencial yo sé cómo se mueven pero el tema no está solo en que tú sepas ese tipo de cosas que son asombrosas sino que luego tú puedes aplicar eso en la revolución industrial entonces tú empiezas a crear felicidad entonces la felicidad no la tengo que esperar yo de confesarme ni de comulgar ni de hacerle una procesión a Santo Tomás o a San Martín o a Santa Escolástica no la felicidad la construyo yo yo construyo la felicidad y así llegamos a nuestra conclusión siglo XVIII entonces vienen las promesas de la modernidad cuando se llega el siglo XVIII llegan las promesas de la modernidad las promesas de la modernidad son el evangelio de la modernidad y el evangelio de la modernidad va a reemplazar al evangelio de nuestro Señor Jesucristo nosotros no necesitamos el evangelio de Cristo bueno ese paso no se dio así automáticamente no hay que si fuéramos a analizarlo todo pues habría que ver el siglo XIX y como se va pasando del deísmo al ateísmo al cientificismo al positivismo al neopositivismo pero finalmente es a esperarlo todo de la racionalidad humana todo y esa es la modernidad entonces vamos a resumir las promesas ¿cuáles son las promesas? ¿cuál es el evangelio de la modernidad? las promesas de la modernidad son las siguientes primera podemos esperar la felicidad de nuestra racionalidad la felicidad no la esperes de Dios de Cristo de hecho todos estos deístas como Voltaire ya ellos no esperaban nada de Dios de Dios no esperes felicidad pero existe un Dios le preguntamos a Voltaire ¿existe un Dios? sí claro claro que existe un Dios ¿y quién es ese Dios? ese Dios es inteligencia suprema y está detrás de toda la racionalidad del universo pero hay que rezarle a ese Dios no, no, no ese Dios mira ese Dios se parece como una especie de supercomputador es más o menos eso ese Dios es un Dios anónimo a ese Dios no le interesa que tu hijo esté enfermo a ese Dios no le interesa que tu abuelita está sufriendo a ese Dios no le interesa que tú te sientes triste o lleno de preguntas tú no le interesas a ese Dios para decírtelo de una vez tú no le importas a ese Dios pero ese Dios existe ese es el Dios propio del deísmo entonces obviamente la felicidad no se puede esperar de Dios la felicidad se espera de la racionalidad humana y racionalidad que significa comprender para transformar comprender que es descubrir leyes y propiedades transformar que es tecnología esa es la felicidad cada vez entonces de aquí viene la segunda promesa podemos progresar ilimitadamente podemos progresar ilimitadamente el progreso indefinido tal vez este es el mito más famoso de la modernidad podemos progresar indefinidamente cada vez tendremos mejores medicamentos ninguna enfermedad podrá resistirse de hecho un día podremos detener el envejecimiento acabaremos con las enfermedades cada vez lograremos mejores cosechas cada vez tendremos mejores máquinas cada vez tendremos que trabajar menos cada vez estaremos mejor esto es conocido como el mito del progreso indefinido es el lema de la modernidad atención porque ese mito del progreso indefinido es el mito que va a caer con la posmodernidad según enunciamos en nuestra charla pasada ese mito del progreso indefinido porque cae por los totalitarismos como el nazismo como el comunismo y otros sismos el fascismo entonces eso va a caer eso va a caer pero antes de caer eso va impulsado es impresionante es impresionante en nuestro siguiente capítulo que por favor no se lo pierdan en nuestro siguiente capítulo vamos a hablar del colapso de la modernidad y el origen de la posmodernidad o sea porque surge una posmodernidad pues porque la modernidad colapsa bueno llevamos cuantas promesas dos la primera es que la racionalidad como fue que dijimos la racionalidad que podemos esperar la felicidad y la racionalidad pero me faltó decir algo importantísimo la felicidad es la felicidad personal la felicidad social la felicidad personal se nota especialmente en un personaje que es tardío para esta historia pero que es fundamental y que se llama Sigmund Freud Sigmund Freud es fundamental porque Sigmund Freud es el que le va a decir a la gente lo que necesitamos es estudiarte si te estudiamos racionalidad si te estudiamos puedes llegar a comprender que es lo que te sucede puedes llegar a corregir lo que estuvo mal y puedes llegar a una vida equilibrada funcional y feliz esa es la psicología racional esa psicología racional tiene varias expresiones pero una de ellas es Sigmund Freud entonces tu felicidad está en la psicología es únicamente eso conoce la psicología estudia la psicología tendrás la felicidad perfecta entonces es el primero segundo es el progreso indefinido cada vez estaremos mejor un día tendremos la cura para el cáncer un día tendremos vacunas y tratamiento para el VIH un día pues simplemente nos tomaremos una pastilla cada mes o lo que sea y desaparecerá esta plaga del COVID un día un día un día son promesas las promesas de la modernidad y la tercera promesa que es muy interesante porque fue heredada por el comunismo es la promesa de la universalidad y consiste en que el avance de la racionalidad llegará a todos los seres humanos a todos los países esto significa entre otras cosas que es una de las razones del colapso de la modernidad esto significa lo que Bernardo Lonergan el gran teólogo canadiense llamaba el clasicismo el clasicismo es la idea de que en el fondo solo hay una civilización humana civilización que está a punto de conseguirla en su perfección Europa y esa única civilización humana hay que exportarla entre paréntesis imponerla en todas partes entonces si llegamos por ejemplo al África mientras estos africanos no aprendan a ser como somos nosotros su cultura nada vale llegamos a Australia mientras estos indígenas no aprendan a ser como nosotros su cultura nada vale llegamos al Canadá mientras estos indígenas no sepan lo que es cultura nada vale lo que tienen eso es lo que se llama clasicismo el pensar que hay un modelo único de civilización humana que puede ser exportado guión impuesto en todas partes del mundo por supuesto nosotros ya no vivimos en eso nosotros ya no creemos en eso pero estamos tan desorientados porque es que luego hay que ver también el colapso de la posmodernidad nuestra siguiente charla que ustedes no se pueden perder es el colapso de la modernidad pero la siguiente es el desastre de la posmodernidad el desastre de la posmodernidad es la imposibilidad de la reconciliación social es imposible reconciliarse y por qué es imposible reconciliarse pues porque acuérdate lo que dijimos de la posmodernidad es el individuo es el puro sujeto en sus emociones entonces ahí entra un movimiento un movimiento que es el movimiento W-O-K-E Woke Woke W-O-K-E que es una especie de posmodernidad tardía y la posmodernidad el movimiento Woke se está comiendo vivo lo que quedaba de la sociedad occidental pero esas son escenas no del próximo capítulo sino del siguiente capítulo esto va a ritmo esto es con ritmo hay que estudiar y hay que conocer el movimiento Woke porque yo les puedo asegurar que ya varios de los jóvenes de los colegios donde ustedes están aunque no conozcan la palabra ya están metidos en el movimiento Woke el movimiento Woke se lo repito W-O-K-E ese movimiento Woke que es un movimiento de la imposibilidad de la reconciliación social y que es el movimiento de la dialéctica interminable de la imposición de unos sobre otros es el fruto postrero de la posmodernidad y ya eso está sucediendo tengo un hermano que vive en la capital del movimiento Woke bueno él y su familia la capital de todo eso se llama California es impresionante lo que está sucediendo en California por favor antes de que sea tarde conozcan el movimiento Woke porque eso está entrando aquí eso está entrando aquí y no entra con ese nombre ese nombre a nadie le interesa eso a nadie le interesa pero es impresionante porque es perpetuar la fragmentación de la sociedad ese es el fruto postrero de la posmodernidad entonces ¿cuáles son las tres promesas de la modernidad y con esto terminamos? que la racionalidad te va a hacer completamente feliz que el progreso va a ser indefinido y que un día todos pensaremos así que todos seremos iguales entonces no importa si tú eres indígena si eres costeño si eres africano no importa si eres latinoamericano nosotros ya no vivimos en ese mundo te repito pero es que hay que conocer los mitos de la modernidad para entender qué fue lo que colapsó cómo surgió la posmodernidad y cómo esto nos está afectando a nuestro tiempo además te tengo una sorpresa estos elementos por ejemplo del avance indefinido siguen vivos pero limitadamente ¿en qué? en la tecnología todos tenemos la idea de que cada vez tendremos mejores celulares cada vez tendremos mejores computadores cada vez tendremos mejor ese es el mito del progreso indefinido pero ya restringido y lo del mundo y lo del mundo unificado pues ya está vivo y se llama redes sociales las redes sociales son eso pero bueno esto hay que analizarlo más despacio en todo caso quedémonos por favor con las tres grandes promesas de la modernidad y las consecuencias que esto trajo por última vez repito promesa de felicidad perfecta promesa de avance indefinido y promesa de entendimiento universal entendimiento universal nos vamos a entender todos todos nos vamos a entender porque vamos a utilizar la misma lógica todos uno de los grandes desafíos que van a enfrentar especialmente los jóvenes como ustedes se dan cuenta yo ya voy de para abajo pero los jóvenes que hay aquí jóvenes por ejemplo aquí estoy viendo jóvenes a los jóvenes les va a tocar una tarea terrible porque les va a tocar la tarea de cómo balancear lo universal y lo particular y esto va a ser tema de la siguiente charla por allá vamos a ver si nos alcanza la vida para todo el itinerario que tenemos gloria al padre al hijo y al espíritu santo con la tarea y al hijo 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 Gracias.